Mi gente bonita, ¿cómo está? Espero que bien, aquí le estoy ayudando a mi abuelita a regalar las plantas Aquí Vamos a ir ayudando a regalar las plantas Esta aquí en el Nanchi Cuando llovió aquí, se les cayó a las dedos las palapas Las palmas Ahí se nos cayeron Se nos cayó esa Ahí se nos cayó Después se cayeron las hojas Ahí están los gallinos El gallo y la gallina Ahorita el agua está aquí Ahorita que se llene La ponemos aquí Allá en el mango Aquí están los otros lanches Este ya se llenó, el limón Este va a ser el último mango Este es el último mango Aquí está el narayan Este ya tiene el rayanes Ahí están los arayanes Aquí estamos Aquí vamos para el mango Para el otro mango que está acá abajo A veces no les da la ayuda a mi vuelta a grabar Porque me da vergüenza Aquí está el mango Es un mango tan chiquito Aquí están los limones No llevan todo el limón Limones pues porque el pal se llama limón Son limones Aquí están los arayan Acá están los otros limones Aquí hay mucha teresita Aquí estamos para dar el limón Otro aquí vamos, aquí vamos, estos son pepinos, son pepinos de ratón, de los de bola, estos no se como se llama, hecha flores blancas, ahí está mira, a ver si las alcanzan, a ver si las alcanzan a ver las flores blancas, apenas llevan, aquí estamos, aquí está el horno, mi abuelita, esta es la troca que le pegué, hay que un gato, el gato que tenemos, mira hay dos palomas, los pies volaron, aquí estamos, la chasco, pero todavía no tiene chasco, dicen que no es hecha porque, que según porque le cae la grasa, pero no creo porque es hecha, ahí hay avispas, hay avispas, bueno mi gente, aquí es la camioneta que le pegué, la de mi tío, ahí está donde le pegué, aquí, aquí donde, ahí tal vez que es donde le pegué, vamos a destapar, aquí le pegué, aquí mi gente, vas a apagar, aquí, yo ni vas a apagar el volte, ya, esta es mi moto, esta la moto con la que le pegué, aquí están las plantas de mi abuela, las esas, las coronas de cristo, la hierbabuena es china, creo, hierbabuena es china, no de china, no es traga de china, y hay más, está la de roja está bonita, ya está, las que plantamos apenas, estas, son las que plantamos, aquí están los chili, aquí hay más, no está lavando los trastes le tocó a ella lavar los trastes pues siempre le toca lavar los trastes hola gente bonita como están vengan a ayudarme a lavar trastes voy a ayudarme a lavar trastes ya que eso es lo que me toca a mi lavar trastes y hacer de comer lo que puedo hacer animamos, animé a Johnny que grabara ahora si que el video yo creo que se va a ir de él en el celular de él porque quiero que se enseñe a grabar que pierda la vergüenza dice es que me da mucha vergüenza con vergüenza no puedo hacer nada entonces él anda grabando, anda regando y pues aquí estamos lavando los trastes y a ver que tengo que hacer y este voy a telefoner a ver que es lo que hago el día de hoy así es que ahí salimos compartiendo en mi ciudad si en guste que en guste que en guste vengas a ayudar a lavar trastes vean con poquita agua porque trata a mí de estar gastando el agua la verdad entonces empieza a dar con poquita agua en jabón tiene clarasol tiene clarasol y jaboncito así me gusta lavar los trastes y este y pues aquí así es que si Jody graba bien díganle felicidad de Jody para que siga animando a grabar más videos bueno mi gente aquí ya vamos a cambiar la manguera aquí vamos a cambiar la manguera se ocupaba nada estaba bien cuando vine ya estaba igual cuando vine como ya no lluvia y cuando lluvio ya tiene no tiene mucho pues que lluvio pero la vamos a cambiar ahí abajo con estas palmas se puede hacer como como techos para vender cosas como como así para hacer una cajita pues a ver si al ratito voy al panteón a grabar un ratito para allá los guajis se mira bastante por el sol se mira bonito el cielo todos los tabiques que tenemos aquí me tocó atender aquí la cama ya puse la de mi abuelita a dejar de la mía donde yo duermo me comentan en el youtube de mi abuelita como le puse el video si les gusta que grabe si les gusta que grabe les seguiré grabando videos cuando voy a bañar arriba a ver si un ratito vamos a bañar arriba a ver si vamos a ver si les comparto un videito hacemos bañando aquí con mi abuelita nos ayudamos para acabar más rápido ya acabamos nuestro quiecero así agarramos el teléfono si no lo acabamos no podemos agarrar el teléfono primero así hay que hacer luego el teléfono si no me vuelto en la manteja yo como duermo de este lado aquí los pongo las cabeceras más alta la barrera aquí a ver si le echo otra trapeada ahí la trapea a ver si el video se va mañana pero pues si lo sube mi abuela mañana creo que si lo va a subir mañana porque hoy está subiendo uno a ver si al ratito vamos a bañar les compartimos como tan río esperen mi gente voy a por la escoba para barrer ya volví gente ahorita les comparto ahorita que el cuarto está bien limpio ahorita les comparto nos vamos a enseñar como está y como va a quedar limpio no está tan sucio pero tenemos que barrer como quiera aquí ahorita les comparto como está ahorita les vamos a barrer y se mira que está limpio porque está sucito tiene polvo vamos a compartir vamos a ver si se mira creo que si se mira aquí le vamos a morrer aquí le vamos a morrer perdón perdón se me cae el teléfono ahí viene gente y ya otra perfecto fabuloso ahora para que esté limpio el cuarto pues ahora cuando nos metemos ya que nos vamos a dormir pues cuando tenemos sueño a veces nos metemos al cuarto vamos a dormir aquí ya acabé ya acabé de limpiar el cuarto ya acabé de limpiar el cuarto ahora nos va a tocar vamos a abrir la manguera y y no es ni él es la virgen ya está como ya no hay mucho polvo le puedo señalar después de la virgen ya le vamos a poner la virgen y santito después que que tenemos ahí fuera el santito que tenemos ahí fuera apenas no fue 8 de 28 de octubre creo fue con las aguditas con el día de 90 que lo vieron ahí si les este si les pues no los festejamos pero si le pusimos sus flores sus globos sus flores y se los pusimos bueno mi gente voy a trapear con agua y luego un poco de la gripa tengo gripa bueno por la temperatura a veces está frío a veces está caliente la gripa por casi todo nos pega la gripa tengo más aquí no tengo yo la hija de la que está llorando bien bueno gente me espera me espera un poquito voy a traer el fabuloso ahorita les les disfruta después hasta vengo ahorita les comparto ahorita que hablen con el fabuloso pues bueno mi gente yo ya no les voy a dar los bueno yo le dios buenos días a buenas todas buenas chulas quiero decirles que Johnny le dieron ganas de grabar el pues graba tú papá habla me da pena le dije tú habla habla que escuche déjate la respuesta así es que hay que motivarlo déjame en los comentarios si lo hizo bien millones o no y por ahí quiero aclarar una cosa por ahí con mi sobrina Johanna no soraya benítez muy chula como tú me elegís con todo respeto corazón ¿verdad? dices que yo digo que a mí me gustan las casas que estaba en la tienda cuando estaba la legata ahí pues déjame decirte corazón como dice mi prima candy rocks yo no tengo nada que ver en los pleitos de ellos yo no yo llegué a comprar una coca chiquita porque una coquita y yo no quise ir conmigo entonces fui yo a comprar una coquita chiquita a lo mejor en las cámaras sale ahí entonces cuando yo estaba ahí llegó mi prima con 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 maleja y con este con la chula candy ¿sí? y me dice me dice este mi prima una cerveza prima ella no chula ella tú tengo poca dice échate un suero dice me lo invitas pues sí que por cierto en un video pues yo estaba por cierto me acuerdo que me estaba tomando yo me siento que me ha invitado ella y mi chula este Soraya Benítez mi sobrina hermosa yo vuelvo y repito yo no tengo que ver en este asunto los problemas que tengan ellos tanto como es mi familia uno también con mi prima candy ¿verdad? este la pesañuda es mi amiga si tiene algún problema yo no tengo nada que ver en este asunto yo no o acaso viste que yo hablé algo ahí la verdad que no entonces así es mi chula con todo respeto de verdad yo fui a comprar una coquita y mi prima Connie me invitó un suero y si estoy mintiendo que me desmienta Connie que me desmienta porque ella estaba ahí cuando ellos se tomaron un modelo y ahí me dieron un suelito así es mi chula yo no me meto con nadie de verdad yo no me meto con nadie y aunque a veces me hagan daño yo no lo digo a los videos aunque hay personas que me hagan daño yo no lo digo a los videos mira mejor lloro me trago mi rabia me trago mi coraje pero yo no mando diciendo ok entonces mi chula te mando te abrazo mi chula Soraya Benítez y vuelvo y repito yo no tengo nada que ver los pleitos que tengan con el señor con el papá con la señora con la muchacha yo no tengo nada que ver con eso que quede claro bueno pues entonces yo voy a cocinar mis chuladas ya estoy en el lugar del video voy a hacer unas mojarritas doradas que me compre el día de ayer con eso vamos a comer y una salsita en chirito verde y pues miren aquí está ya la salsita verde que debe que vamos a hacer aquí está mi halo conmigo mami un saludo mis chuladas mi juanito dice para toda mi raza entonces este ella me voy a ayudar a moler al chirito aquí a molerlo pues ay ya le puse el ajo ya le voy a echar otro ay jesús estoy enamorada creo yo ella le va a poner a otro ajo ella lo va a moler y yo voy a poner el aceite a calentar porque tenemos a un invitado el día de hoy pero no lo voy a grabar es un niño ¿verdad? este yo prometí no grabarlos a los niños porque decían que yo me estaba haciendo rica entonces él va a comer con nosotros pero no lo grabaré mi chuladas así es que vamos a seguir trabajando pues ven aquí ya están mis ajitos ya están quemando y pues yo le voy a poner las mojarritas ya ahí mi chula me disculpa mi chula este María Villalobos ya volví a agarrar tu cacerola pero pues no queda diosa aquí aquí están tu cacerola voy a poner tres mojarritas porque no cabe ay 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 perdón y le dije a Alo Alo le dijeron a las mojarras pero con harina dice pero con harina dice ¿para qué? para que no se le pegue y le dije no mica no por eso dice me atujaron con harina y en marralas de ajo y como vean aquí no lo estoy haciendo así porque aquí no se pegan no se pegan no se pegan no se le pegan le digo que esté bien caliente el aceite y pues bueno vénganse nada a comer con nosotros ya mi Alo ya tenía hambre me ayudó a lavar las mojarras pues ayúdame para acabar rápido y si me ayudó mi guachita entre las dos la lavamos en lo que los chiles se cocían y pues madre dice ya tengo hambre pues órale pues ya se ya se se hizo la salsa y yo me puse a adorar las mojarras ya tenías hambre mamá ¿no? te da mucha hambre ya mejor vete con tu mamá no es cierto te quedaste fe fe le da hambre pues le hizo arroz con leche tomas arroz con leche la mañana la tarde y pues aquí estamos chulaz dame verdura mamá ¿está buena el chalzolita? mhm mi niña picó verdurita te me antojó la verdura sí ¿te antojó? mhm ay tú puros antojos ahorita a veces me antojó las te antojaron las palitas de pollo así y así me las hice ¿verdad? mhm pues provechito provechito para todos ustedes para los que estén almorzando comiendo o cenando a la hora de que les que vean este videíto ¿sí mi amor? Johnny no está Johnny no está se fue a las mojarras se sacó unas mojarritas mojarras tenga suerte ¿verdad? porque miren miras con esos ojos hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiembles de amor son unos ojos tan primorosos mírame ojos más lindos no he visto yo hay quien pudiera mirarse en ellos ay quisiola me viaja pues venga cena vamos a almorzar mi chulaz tengo ahorita vuelve idéntico al que la canta ¿sí o no? ¿sí o no? idéntica idéntica ¿sí o no? no tú tienes que ver cuando yo estoy canchando es como si te digo dime si canta igual el señor ¿qué? hace tiempo que yo guardo un sentimiento lo que hace con mi voz hace tiempo que yo guardo un sentimiento recordando lo que tú fuiste en mi vida no le gusta que la canta esa canción porque está priotita dice de bochilla aguante como se le dice a Johnny que está moradito pero este negrito no está color de cartón mojado no no todos están bonitos morenitos güeritos cireñitos de todo son muy muy hermosos yo también estoy estoy priata 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 bueno mi gente vamos a comer pues bueno mi gente este miren ahí ya tengo mi mi de este de la virgencita ya la voy a a empezar a arreglar ahí arreglarla porque ya pues ya ven ya no hay tanto polvo como estaba de lo de la carretera entonces lo vamos a limpiar y lo vamos a arreglar bien ya con sus flores de mi virgen bien arregladito su veladora verdad y pues ya ya ven ya se viene también el el día de que festejamos la virgencita después hacemos un video tocante a eso y pues Johnny sigue Jonathan sigue este regando las plantitas todavía no termina porque ya tenía tiempo que no las regamos no tenía manguera entonces pues se consume el agua de volada verdad de volada se consume el agua y este y está regando todavía él y pues mis chulas si les gustó el video como grabó Johnny ahí déjense en su comentario le digo dice que porque le da vergüenza le digo no papá con vergüenza nunca va a hacer nada tú graba tú habla recio para que te escuche ahí depende la gente si le gusta entonces hay que motivarlo para que para que siga echando de ganas ayudarme a grabar verdad yo como le digo si tú me ibas a grabar videitos por allá este tú vas mucho al río tú puedes caminar para allá para usar las torres para cualquier terreno vete a grabar para compartir los digo pues yo aquí nada más en la casa no salgo entonces si creen que les gustó como grabó Johnny pues ahí déjense en su comentario para que él siga echándole ganas a grabar verdad y me ayude pues es todo por hoy mis chuladas muchísimas gracias a todas por ahí hay una pregunta que me hicieron oh hay una pregunta que me hicieron que si Johnny es hijo de mi hijo no no es hijo de mi hijo es hijo de un hijo de de Seferina nada más como decir mi hijo los tíos de chiquitos de chiquitos pues mi hija no tardó mucho tiempo allá con con su yo voy a decir que su esposo hey si chulo digo si fue su esposo porque se casaron por el civil nada más por el civil por la iglesia no entonces entonces si fue su esposo verdad y son hijos de un hijo de Seferina pero pues ya tiene entonces mi hijo es el que los ha criado de chiquitos y ahí le dice el papá mi chula para quien hizo la pregunta entonces le dice el papá porque los crió pero es mi hijo hermano de mi hija ajá pero si es hijo del hijo de Seferina entonces cuídense mucho mis chuladas cuídense mucho por ahí para que me dijo que que va su cumpleaños y no sé qué fecha de este mes cuando estábamos en el vivo con la pestañuda este déjame leer en su comentario porque pues a mí se me olvidó la verdad y yo le dije que ahí me dejaran el ya tengo el de el de los de Santos tengo otro que es para el otro 122 o 23 de este mes no recuerdo no recuerdo el de los de Santos ya es para para el 18 días ¿verdad? para el 18 días pues esperemos que venga mi sobrina Lorena le dije y dijo que sí que sí va a venir y pues si no viene mi chula lo burdes pues yo con todo mi corazón con todo mi gusto yo te canso las mañanitas aunque sea así como se hace cantar ¿verdad? de mi ronco pecho así es mi chuladas entonces cuídense mucho que tengan un bonito bendecido día que estén muy bien todos 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 y deseando lo mejor de la vida ¿eh? pues querido dominguito si es que le llega hoy querido dominguito y comparto mis videos compártanlos para que llegue a más personas ¿verdad? si creen que yo pues me lo merezco déjenme su su like ok y si alguna cosa no dice bien también jáleme de la oreja jáleme de la oreja pero ahí es lo que le contesté a mi chula Soraya Benítez como ella me dijo con todo respeto con todo respeto le contesté no me dijo nada malo simplemente que como yo digo pues el momento que estaban allá al pleito pues yo estaba ahí yo estaba ahí no es que porque yo me haya metido algo es cosa que a mi no me interesa sus problemas que traigan entre mi prima entre Paco entre las pestañuelas y yo no me meto en nada es su pedo de ellos con pedón de ustedes su pedo de ellos es que se lo ha hecho yo no tengo nada que ver en eso así es que feliz dominguito